a lo que vamos mi compadre como no bueno está bien pero dale dale fue un placer hacer negocios contigo dale cuídate es de esos dos millones no quedaron nada mal hay hermano menos mal te encuentro necesito un favor ajá cuéntame que favor hermano lo que pasa es que tengo la niña muy enferma y necesito que tú me prestas un dinero porque yo ahora no tengo a fin de me yo te lo pago enseguida es de mi hermana llegaste en el momento menos indicado no tengo ni un peso ay hermano no me digas eso yo sé que tú por ahí tienes algún ahorro préstamelo verdad que los necesito que va todo lo que tenía todo lo invertí así que estoy limpio si tuviera con mucho gusto bueno no te preocupes oíste gracias directico para mí ellos creen que soy algún banco bastante que lo voy a prestar después no quieren ni pagar ajá y mi amiga porque viene así tan desesperada amiga dame el favor dígame amiga amiga cuéntame porque viene así tan desesperada y amigo lo que pasa es que tengo a mi hija enferma y fui donde mi hermano para prestar un dinero y me dijo que no tenía plata como puede ser eso amiga no lo puedo creer es que tiene tanta plata y así me dijo a veces uno no cuenta con la familia pero no te preocupes toma me acaban de pagar este dinero bueno toma para que le compres el medicamento a tu niña y cuando tengas el dinero me lo pagas bueno muchas gracias amiga verdaderamente uno cuenta más con el de la calle que de la casa gracias mi amor eso sí es verdad con tanta plata que tiene ese hermano de ella y mira cómo la tiene pasando trabajo quien lo ve